Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública comentada representa un vehículo de difusión que permitirá llevar a las personas en todo el país el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, coincidieron autores de la obra y comisionados del INAI durante la presentación del texto. En el acto, Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI, dijo estar convencida de que el derecho de acceso a la información es plenamente reconocido como una garantía que acciona el ejercicio de otros derechos sustantivos y una herramienta para generar mayor conciencia y conocimiento de las prerrogativas ciudadanas. Respecto a la obra, sostuvo que se convertiría en un referente conceptual para los estudiosos de la transparencia y el acceso a la información y ofrecerá una perspectiva capaz de contextualizar al lector y ofrecerle una explicación sencilla y comprensible. Me parece que una gran demanda ciudadana es el Estado de Derecho, definitivamente, no solamente la transparencia, el uso y disfrute de los derechos fundamentales, pero sin duda alguna el Estado de Derecho. Y la certeza ciudadana de que la ley se está aplicando con criterios sólidos, con criterios también que podamos tener unificados para que esta ley en la práctica se lleve a cabalidad en todas y cada una de sus aristas. A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford, quien moderó la presentación, afirmó que el Instituto está convencido de que la legislación que le corresponde vigilar debe ser interpretada, no solo por los órganos garantes, sino también por otros actores que se han especializado en las materias. Lo cual, sin lugar a dudas, enriquecerá el análisis, el conocimiento y la reflexión sobre la adecuada aplicación de cada uno de los preceptos de la ley. Y la interpretación como criterios orientadores, pues serán muy importantes para el ejercicio de la misma. En su oportunidad, Gabriela Morales Martínez, experta en transparencia y coautora de la publicación, reconoció a la Ley General de Transparencia como parte del engranaje general de diferentes marcos normativos que buscan proteger los derechos humanos, promover la gobernanza, impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y combatir la corrupción. Es un marco legal que por su jerarquía normativa tiene la aplicación más amplia después de la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos, que llega a regular a entes obligados que no solamente son autoridades gubernamentales nombradas por el Poder Ejecutivo, sino también otros actores como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos, como ya se mencionó también en este panel, los sindicatos y partidos políticos. En el uso de la voz, Leticia Bonifaz Alonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coautora de la obra, destacó que la publicación es un documento de acceso a la ciudadanía, más que para expertos, porque logra acercar a muchos de los contenidos de forma inteligible. El instituto es un instituto muy sólido, muy firme y de lo que damos cuenta en este trabajo es primero de que efectivamente el derecho a la transparencia pues ya tiene una carta de naturalización muy importante en el país, algo que en otro tiempo era tan lejano, ahorita no es posible imaginar un México sin transparencia. Finalmente, el coordinador de la publicación, Jorge Islas, planteó que el texto contribuye al reto de socializar el derecho de acceso a la información, con el fin de que cada vez más personas lo ejerzan. Como hemos visto en las diversas estadísticas para el ejercicio de este derecho, quienes han recurrido a la práctica de este derecho han sido fundamentalmente nichos de distintos grupos de la sociedad mexicana que no necesariamente son el reflejo amplio de lo que se podría considerar como el amplio segmento de la población o el pueblo en general. Son académicos, son abogados, son periodistas, son empresas, pero no ha llegado todavía al gran público. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública comentada es una edición del Comité Editorial del INAI, en la que colaboran además Jaqueline Pechart, Ana Cristina Ruelas, Jorge Luis Lima, Cecilia Moreno, Víctor Samuel Peña, Guillermo Arismendi, Natalia Calero y Mario Alberto Puy. En el evento estuvieron presentes las comisionadas Arely Canoguadiana y María Patricia Cursa en Villalobos, así como el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.